Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desbloquear un teléfono marca Samsung ya que en este teléfono se ha olvidado la contraseña la contraseña puede ser un PIN, puede ser un patrón y cuando la olviden lo que tienen que hacer primero es apagar completamente el teléfono lógicamente para poder quitar este tipo de códigos es necesario dar un borrado general a su teléfono no hay otra forma de poderlo desbloquear sin que pierdan su información así es de que con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de home o inicio sin soltarlo enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltarlo y por último presionamos el botón de encendido sin soltarlo cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones, subir volumen y botón de home o inicio soltamos los botones, aparece el pequeño menú con el botón de bajar volumen bajamos la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y vamos a tocar botón de encendido y comenzará el reseteo listo, ahora bajamos la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado así de fácil, así de simple, aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente, cuando inicie su teléfono se darán cuenta que ya no tendrá esos códigos como el patrón o la contraseña ya que ya la hemos eliminado y también deben de ser pacientes porque cuando arranque su teléfono va a demorar alrededor de 7 minutos en arrancar nuevamente bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima